Bien, pues ya estamos de regreso y lo prometido es deuda, vamos a hablar un poco sobre el origen, la trascendencia, la importancia que tienen varias de las manifestaciones de la temporada decembrina y para ello me da mucho gusto conversar esta tarde con Héctor Zagal, quien es profesor de la Universidad Panamericana, conferencista y novelista especialista en el barroco mexicano, autor de la novela El vampiro del virrey. Profesor, muy buenas tardes. Hola, qué tal, encantado de estar contigo con todo tu auditorio, pues ya estamos de pleno en las posadas, en el ambiente navideño y pues yo creo que siempre es bonito hablar un poquito de la historia de esta fiesta. Claro, claro profesor y además, bueno pues en México somos muy religiosos, porque esta temporada se marca precisamente como la conocemos con el inicio del puente Guadalupe Reyes y todas estas celebraciones, todos estos eventos tienen que ver precisamente con la religión, la epifanía de los reyes, las posadas, la noche buena, la navidad, etcétera, pero a todos nos pasa de noche el origen de las mismas. Oye, y el maratón ya llega hasta Guadalupe Candelaria. Oye, hay que decir, en otra vez les platico que no somos los únicos siesteros del mundo, que otros países de traición católica como Filipinas también tienen de alguna manera sus posadas. Italia, España. Un poco la historia es esta, hay que recordar que en el catolicismo las grandes fiestas de la iglesia se celebraban o se comienzan a preparar con nueve días antes, las novenas de preparación. Y precisamente la gran fiesta en la iglesia es el 25 de diciembre, día de la Navidad, y por eso en el mundo católico se celebraba una novena de preparación a partir, ni más ni menos, que del 16 de diciembre, que culminaban con la novena posada, que es la de noche buena, para llegar finalmente al día de Navidad. Ahora, ¿por qué las posadas son tan pintorescas? Yo creo que son la fiesta más colorida de México. Pues vayamos al siglo XVI, cuando en el Estado de México, en el convento de San Agustín a Colman, se comienzan a celebrar algo que se llamaban Misa de Aguinaldo. La palabra Aguinaldo viene del latín y quiere decir en este año, o quimano, y es que en ciertas fiestas, hacia el final del año, se cantaban canciones populares en donde se pedía un regalito a los jefes, a los patrones, en dinero, de final de año. Entonces, lo que sucedió es que los frailes, estamos hablando de recién terminada, recién conquistado México-Temosquitlán, llevaba menos de 40 años, los frailes lo que pidieron permiso al Papa y celebraron las misas en la noche, hay que recordar que en ese tiempo no se podían celebrar misas en la noche, y al final de esas fiestas se daba un pequeño obsequio, que era una fruta, un pan dulce, un pan dulce. Pero además algo muy propio también de estas fiestas, no solo de México, era que se cantaban villancicos. ¿Qué son los villancicos? Bueno, hay que recordar que antiguamente en la iglesia solo se podía cantar misas en latín, pero había una excepción, que era en ciertas fiestas se podían cantar canciones en el idioma del pueblo, en este caso en español e incluso en náhuatl. Entonces, vamos teniendo los elementos de la posada, la misa o la celebración religiosa, las canciones villancicos, se conservan villancicos en agua, estos regalitos, comiditas, dulces, colaciones que se daban al final, y algo muy importante también son las pastorelas. Las pastorelas que van en torno a esto, en realidad provienen de la Edad Media, los frailes, ya desde la Edad Media, representaban escenas religiosas. Y lo hacían, profesor, como parte precisamente de este proceso de evangelización de los grupos originarios, ¿no? Exactamente. Pero lo hacían, fíjate, que ya desde Europa. Lo que sucede es que llegando a México, a la Nueva España, dijeron, pues hay que hacerlo, pero mucho más, y además en los idiomas de los pueblos originarios. De hecho, una de las primeras pastorelas que conservamos habla de los Reyes Magos, y está más ni menos que cantada, que compuesta en náhuatl. Entonces, vamos a imaginarnos esos conventos antiguos con canciones en náhuatl, con teatro, con pastorelas en náhuatl, con estos dulces, estos regalos, y finalmente el gran elemento, que es la piñata. La piñata. Eso le quería preguntar. Aquí hay todo un proceso, hay un sincretismo, ¿no?, precisamente entre estas dos culturas. ¿Cuál es la aportación o las aportaciones que hacen los mesicas y los grupos originarios de México? Fíjate que, bueno, por un lado, la comida, el relleno, la piñata es muy curiosa, la piñata es de origen chino, pasa Italia, de Italia, pasa España, de España llega a México, y en realidad en Ronda Raya es de México, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos después de original en México? Es el colorido, tenemos estos rellenos con frutas, y todo esto hay que recordar que se celebraba en náhuatl. La piñata, lo que representa la piñata de siete picos, es los siete pecados capitales, en donde el hombre de fe, por eso se le pone... Por eso está vendado, ¿no? Exactamente, le pega, y al pegarle y al romper el pecado, el premio del cielo, que en este caso está representado por todos los dulces, ¿no? Entonces... Que son los tejocotes, las mandarinas, las jícamas, las cañas, aunque ahora desafortunadamente pues han ido cambiando esto y las llenan de dulces. Sí, antes la fruta era como mucha... Bueno, aquí hay dos frutas muy tradicionales, que es la jícama y el tejocote. El tejocote. Entonces, lo que vamos viendo es como un montón de elementos, elementos cristiano-europeos, que hay que recordar. Otra razón por la que las posadas también son muy fuertes en México, es que por estas épocas, justo por esta época, se celebraban unas fiestas en honor de Luis Lopostle. Las panquexales, en las que se utilizaban papeles de colores. Entonces, se sobrepone, eso es muy tradicional, una fiesta religiosa católica se sobrepone a una fiesta prehispánica o antigua. Esto pasa en muchas fiestas. Y esto es lo que hace que tenga tal colorido nuestra posada. Hay, además, elementos chinos. Todo el papel de China que está presente en las posadas, venía ni más ni menos que de China. Entonces, tenemos, yo creo que una de las navidades, la Navidad mexicana es una Navidad muy bonita, es una Navidad muy colorida. Y algo que a mí me gusta siempre es recordar, no hay que olvidar ahora en tiempos de migrantes, que, en realidad, las posadas son una conmemoración de Jesús, de María y José, que fueron migrantes, y que Jesús nace en un portal porque es un migrante que no encuentra, que no encuentra casa, ¿no? Y después serían también migrantes cuando tienen que huir a Egipto, ¿no? Pues esto es un procurio, yo puedo seguir hablando. Pues qué interesante, profesor. La verdad, qué bueno retomar el origen de nuestras tradiciones, todo esto que es producto, como ya ha hablado usted, de la presencia española, de la transculturación, de la vajalización, y sobre todo enriquecida con una serie de productos y demás que vienen de otros países. Y actualmente, ¿habrá otro país en donde la piñata sea tan importante como el nuestro? No, no lo hay, eso es muy curioso, eso es muy, muy curioso, no lo hay. Lo que sí hay, que por ejemplo, en Filipinas y en Venezuela, hay algo parecido a las posadas. No son tan coloridas, no tienen la piñata, no piden la posada, pero sí se celebran nueve días de misas de aguinaldos. En Filipinas incluso se celebran en la noche, y la gente después de asistir a misa sale a comer unos pastelitos de arroz, pero en ningún otro lugar tiene esta fiesta con una piñata y con todas las características que tienen. Pues qué interesante, profesor, muchísimas gracias, y pues recobremos, mantengamos y celebremos nuestras tradiciones. Pues muy bien, felices posadas y feliz maridad. Muchísimas gracias, es el doctor Héctor Zagal, profesor de la Universidad Panamericana, y así nosotros llegamos al final de este espacio, muchísimas gracias por habernos acompañado, lo dejo en la grata compañía de Enrique Lascano, en la segunda emisión de Línea en Alta Atención, y este equipo de trabajo lo espera mañana en punto de las 13 horas. Por lo pronto, buena tarde, buen provecho y hasta entonces.